Contra Bolivia, el 13 de noviembre. Arqueros, Patrick Pérez, con el 1 de cambroneros. Defensas, Christian Gamboa, Rosenburg, César Baciarra, la abuela, Giancarlo Balgerenga, Roy Miller, Red Bulls, Michael Omaña, Comunicaciones, Kaya Lovío, Coquenage. Teocampistas, Christian Bolaños, Coquenage, Allen Guevara, Alamualense, Keylon Soto, Pérez de Medón, Michael Barrantes, Alisson, José Miguel Cúcero Lediano, Jason Tejeda, Zapristo. Atacantes, Joel Campbell, Betis, Jairo Arrieta, Columbo, Christian Largo Santos, y Jonathan McDonald, Salma. Como ustedes ven, hay algunas comunicatorias que pueden sorprender, otras que pueden sorprender por no estar. Algunos hemos querido regular en su competencia que tienen internacionalmente, especialmente algunos de Europa. Y dos, tres, para darles un poco de alternativa de acuerdo y poder tener una base estable de la que pueda seleccionar en los distintos partidos. Esa es la convocatoria. Si hay alguna pregunta, con el mayor. Iniciamos una sesión de preguntas.